Bienvenidos a este contacto en directo. A esta hora el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Gustavo González López, ofrece declaraciones. Lo escuchamos, ministro. Buenas noches a todos y a todas las usuarias este domingo en la noche. Queremos informar al país que en horas de la tarde de este domingo los cuerpos de investigación criminal capturaron a cuatro sujetos que participaron en el terrible crimen del general bolivariano Félix Antonio Velázquez. Dos de estos sujetos son funcionarios activos de la policía de Chacao, quienes actuaron en combinación con una banda criminal dedicada al homicidio y al sicariato. El primer sujeto aprendido se trata del oficial adscrito a la División de Patrullaje Motorizado Keddinger Alberto Gacías Salazar, de 24 años de edad, cédula de identidad 20.827.447, quien se encuentra también investigado debido a que con su pistola se estaba incriminada en el asesinato de un joven de 16 años de edad. También resultó aprendido Yaemil Jesús Brito, cédula de identidad 21.538.438, quien también tiene actas procesales por el doble homicidio de escoltas en la avenida O'Higgins, en un hecho registrado el pasado 23 de enero del 2015. Este debido es el sicario del general bolivariano. El tercer sujeto está identificado como Santiago José Viera Escobar, elemento que mantenía en su poder el arma de fuego que pertenecía al mayor general Félix Antonio Velázquez. Este sujeto encubría a las responsables de este terrible crimen. El cuarto aprendido es el supervisor agregado de la policía de Chacao, Edgar Tobar, superior inmediato del funcionario policial, quien facilitó la motocicleta asignada a la policía de Chacao. En los procedimientos recuperamos la moto y el arma de fuego con la que se cometió el sicariato, ambas pertenecientes a la policía de Chacao. Continuaremos las investigaciones para desmantelar las bandas criminares paramilitarizadas, quienes en alianza con elementos policiales pretenden desestabilizar la paz, la institucionalidad y el proyecto bolivariano con la intención de aminadar a los hijos de Bolívar y de Chávez. No nos detendremos. Nuestra victoria será la paz. Seguiremos informando. Gracias por ver el video.